Una petición aquí de oración a la gente de Marisol Lorde. Padre, te damos gracias, hablamos de sanidad al cuerpo, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, cualquiera afección o infección o dolor o malestar que haya en el cuerpo es sanado. Llegamos al lugar correcto, Señor, en el tiempo perfecto. A la hora de la gloria de tu nombre, a ti corre justo y es levantado, Señor. En el nombre de Jesús, se levantan los enfermos ahora. En el nombre de Jesús, hay sanidad al cuerpo para la honra y la gloria del Señor. José, en el capítulo 11, verso 4, dice, Con cuerdas humanas los atranco, con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo. De su servicio, puse delante de ellos la comida. Gracias, Señor, por tu palabra, que es el tiempo, Señor, de poder compartir del gozo, de la salvación. A ti te damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, en el capítulo 11, verso 4, se refiere al amor con el que el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Y todos sabemos que el deseo de él no solo era liberarlo o liberarlo de la esclavitud, sino ponerlos en una posición mejor. El deseo del Señor no solo era quitar el yugo de la esclavitud de su pueblo Israel, sino de introducirlos a una mejor tierra. La Biblia le llama la tierra que fluye leche y nieve. O sea, el deseo de Dios siempre será no solo sacarnos del mundo, sino meternos a otro mundo, valga la redundancia de la palabra. Porque la Biblia dice que fuimos literalmente trasladados, o sea, movimos de un mundo a otro, de una posición a otra. Pero el propósito también del Señor era que su pueblo se gozara. Ustedes recuerdan cuando en Éxodo, capítulo 5, el Señor manda a mesajeros a Faraón y en el verso 1 dice que él pide que dejen salir a su pueblo para que le hagan fiesta en el desierto. O sea, para que manifiesten su gozo de la nueva vida. Y cuando quiero hablar en esta mañana acerca del gozo de la vida eterna, es que no nos vamos a gozar hasta que lleguemos al cielo. El deseo de Dios es que vivamos nosotros aquí en la tierra por su amor. Y lo hemos experimentado de una manera literal en nuestras vidas y especialmente en esta mañana. De tanto que los hermanos adoraban y yo no soy de esos que estoy viendo el reloj a ver a qué horas terminan para poder introducir la palabra del Señor. Yo soy de los que también estoy adorando. Y no importa el tiempo. Que hemos hablado con ellos. Si el Espíritu del Señor pone que adoremos, adoremos. Y para mí es una bendición poder verles que pueden comprender el tiempo y luego saben el Señor porque dije, solo el Señor puede hacer esto. Si saben que voy a hablar del gozo, de la alegría, de la salvación. Y quiero puntualizar tres cosas rápidamente. Y el número uno es que es nuestro encuentro con el Señor. Y traía memoria, algunos de ustedes conocieron al Señor desde niños. Quizás sus padres siendo creyentes cristianos, llevaban a la iglesia y no conocieron lo que es el mundo. Hay muchas personas que creen que el mejor testimonio o la mejor historia, yo le llamo la historia, yo no le llamo el testimonio. El testimonio es lo que Jesús hace en la vida de nosotros. Es la vida de Jesús en nosotros. Eso es. Pero algunos creen que la mejor historia que pueden contar es todo lo que pasó en su vida y realmente no. Lo mejor es no haber pasado por todas esas cosas. Y yo amo a Dios por esos hombres y esas mujeres que no tuvieron que pasar por circunstancias tan difíciles como algunos de nosotros. Pero por alguna razón el Señor nos alcanzó en el camino. No sé cuáles fueron sus motivos. La mayoría de las personas grandes, adultas, digo, hemos venido al Señor. Fue por alguna circunstancia, por algún fracaso en la vida, por alguna necesidad, por alguna necesidad, perdón, por alguna enfermedad. Donde quizás vimos la mano de Dios, donde vimos la mano de Dios con algunos de nuestros hijos, como en el caso de algunos hombres que han dado testimonio. Que conocieron al Señor a través de una promesa hecha por la enfermedad de alguno de sus hijos. Y que el Padre respondió. No sé cuál haya sido pues la circunstancia en la que usted vino al Señor. El motivo que lo haya motivado a venir al Señor. Quizás algunos, como dice la Escritura, seguían al Señor por curiosidad, pero posteriormente llegaron a enamorarse de Él. Y así sucede. Cualquiera que haya sido su motivación o la forma en la que nosotros nacimos de nuevo, no quiere decir que esa seguirá siendo. Si venimos por alguna necesidad y Dios la sufrió, pues bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Pero no siempre será esto, sino que nuestra motivación será otra. O sea, pero en ese tiempo el amor del Padre nos tiró las puertas de amor y nos atrajo en esa circunstancia en la que quizás nosotros vivíamos. No sé en qué situación que estaban, pero cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Y en el evangelismo yo recuerdo, vamos a predicar el evangelio en un minuto. Se trata de hablar un poquito de la historia, se imaginan ustedes, tiene que ser como 20 segundos, porque el resto también tiene que ser la palabra del Señor. O sea, que todos tenemos una historia en nuestra vida de cómo nacimos de nuevo, en qué momento fuimos alcanzados, las circunstancias, la razón en la que el Señor nos alcanzó, nos tiró sus cuerdas de amor. Bueno, pero fue oportuno, diga conmigo, fue oportuno, diga conmigo el Señor llegó a tiempo. Ahora diga algo diferente, el Señor siempre llega a tiempo. Siempre surgen preguntas, a veces, ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no conocía estas cosas antes? Y no se preocupe por eso, lo importante es que usted te enseñe a usted. Y que tenemos el gozo de la vida eterna. Pero quiero pasar rápidamente al punto dos, considerando su tiempo y el tiempo del Señor. El motivo primordial, punto dos. El punto número uno es nuestro encuentro con el Señor. Cualquiera que haya sido su encuentro no significa que ese será el motivo de su relación permanente con Dios. O sea, el punto número dos, el motivo primordial de la salvación. O sea, que hayamos llegado al Señor por diferentes motivos, por circunstancias diferentes, no quiere decir que vamos a seguir al Señor por los mismos motivos. Ahora, lo seguimos porque conocimos su amor. Su amor, como dice Romano 5.5, fue derramado en nuestros corazones. Y la Biblia dice que Él fue el que tomó la iniciativa de amarlo. Y ahora nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Ahora, el motivo de seguir al Señor, quiero la atención suya a esto porque si el motivo de seguir al Señor no es su amor, no es su relación con Él, no es el gozo de la salvación, usted puede regresar. Si ese no es el motivo, usted puede flaquear, pero si usted está enamorado de Dios y ama estar con el Señor, cualquier cosa que pase en su entorno, no lo va a poder mover en su situación. Y esto fue lo que pasó con algunos de los discípulos que seguían al Señor. El Señor pudo comprender que el motivo no era Él en sí. Y dijo, el motivo de estar aquí es el Señor. Y eso es lo que nos motiva. Pero Él se dio cuenta que la multitud que lo seguía no era por Él. Y a mí me gusta esto, ¿sabe por qué? Porque siempre lo enseñamos. ¿Cuál es el motivo de tu relación con el Señor? Es el gozo de la salvación. San Juan capítulo 6, verso 26, 27, quiero leerse. Respondió Jesús, Juan 6, 26, 27. Gracias, María Cristina. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto digo, que me buscáis no porque habéis visto la señal, sino porque comiste el pan y os saciaste. Ese es el verso 26. O sea, Él conocía los motivos, por lo que la multitud venía detrás de Él. Y esta es la misma multitud que un poquito de tiempo atrás, hermano Él, habían comido en la multiplicación del pan y de los peces. Habían visto el milagro y esta misma multitud, hermano, hermano, le vienen detrás de Jesús. Pero Él entiende, comprende, porque Él sabe todo lo tuyo y todo lo mío. Él disierne nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Todos lo saben. Por eso cuando alguien dice, yo voy a ir a ver que consigo a la iglesia, digo, este tiene que cambiar el Señor con el pensamiento. Y Él conoce el motivo de ellos. Está perfectamente seguro que lo siguen porque había comido. O sea, que nuestra motivación de la vida cristiana no sean los milagros, tampoco las cosas, la riqueza, todo eso es bueno. Pero la motivación de nuestra vida es la salvación, es la vida eterna, es nuestra relación con el Señor, no son las cosas. El verso 27 dice, Trabajar no por la comida que pereces, sino por la comida que a vida eterna permaneces, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahí el Señor agarra a esta misma multitud que le han comido pescado, que han comido pan, que vieron cómo el Señor los pudo alimentar a todos. Pero ahí le dice a ustedes, no deben de enfocarse en las cosas que ven en esta tierra. No es por la comida de aquí, sino por, le dice, hay otro tipo de comida. Trabajar no por la comida. O sea, aquí menciona dos tipos de comida. La multitud que lo habían seguido, habían comido pan, habían comido pescado. Pero ahora Él les dice, hay otro tipo de comida que es la que ustedes necesitan. Y ojo, el Señor no estaba queriendo avergonzarlos. El Señor no estaba queriendo ofenderles. Él estaba interesado en que recapacitaran. Díganme conmigo, hay que recapacitar. Hay que recapacitar. ¿Qué? Nos dejan estos versos. Que al Señor no solo hay que seguirlo por las cosas, por los milagros, porque nos conteste todo lo que le pedimos, porque nos dé todo. Él es nuestro Padre y lo va a hacer. Pero que el motivo de nuestra relación, y yo me gozo por el día domingo, yo no sé cuántos tenemos santo en domingo, pero yo me gozo por el domingo porque sé que voy a venir dos veces a la iglesia. En la mañana y en la tarde. Y estoy motivado desde el viernes considerando cómo hablar por la mañana y cómo hablar por la tarde. Y me gozo. Y me gozo, le voy a decir, porque hace unos siete años atrás, y yo voy a hablar un minuto de los días que nos quedan, hace unos siete u ocho años atrás, iba a predicar a un lugar por Choloma y sentía una carraspera en la garganta. Y le dije al Señor que me la quitara. Pero él no se lo quitó. Y no fui a visitar a ningún médico, sino que seguí predicando. Y luego me pasaba algo, que cuando iba a predicar sentía yo como carraspera. Y no decían que una vez ustedes se han olvidado de eso. Pero de marzo para acá del año pasado, yo le decía al Señor, yo no quiero volver a hacer así. Con el pensamiento y la consciencia de los que están en mi entorno. Pero ve cómo es Dios. Y yo pude sentir en aquel tiempo que entre más predicaba en el resto del día, o sea, entre más hablaba, eso desaparecía. O sea, que por eso me gozo de poder predicar dos o tres veces en el día, si es posible. O seis o siete o ocho veces en la semana, si es posible. O sea, me deleito en el Señor. Y aparte de eso, siento que que cojo más salud, más fuerza. Y aún mi garganta deja de carraspear. O deja de sentir fatiga. Pero me gozo porque el Señor dice, esa no debe de ser la motivación por la cual ustedes vienen detrás de mí. Sino el gozo que produce saber que tenemos vida eterna. Casi nunca mencionamos al infierno. ¿Se da cuenta usted? ¿Cuántos creen que existe el infierno? ¿Existe o no existe? ¿Iglesia? ¡Amén! ¡Claro que sí! Y existe el cielo, o sea, existe el lugar que Dios tiene para quién. Para nosotros. Pero todo lo hizo por amor, o sea, usted no vino a la iglesia por miedo desde el infierno. Usted vino porque lo tiró el Señor puertas de amor y lo trajo y ahora se da cuenta de la que me salvó el Señor. ¿Ah? Entonces eso produce gozo. ¿Se imagina que alguien lo salve y le digo a usted ¿Eso? Entonces eso me llena de gozo saber que yo no voy para allá y saber que me cayeron oportunamente sus puertas de amor en mi vida. Pero dice la mejor comida es su palabra San Juan 6.35 dice Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree no tendrá sed jamás. A mí le dio a conocer ellos que no se trataba solo de comida sino de justicia paz y gozo en el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu. O sea que nos gozamos aquí y nos gozamos independientemente pastor de cualquier cosa porque ese gozo lo produce la misma vida eterna en nosotros. Estoy alegre. Tengo fuerza tengo paz tengo alegría tengo gozo de poder verlos a ustedes de poder disfrutar y lo número tres tres cosas quería dejarles en esta mañana y lo número tres es el gozo eterno diga conmigo el gozo eterno no sé si alguna vez usted ha tenido la experiencia de que va a salir a otra ciudad a otro país o que va a ir a conocer algo hermano David y se acuesta y casi ni se puede dormir de pensar que mañana va a tener una experiencia diferente de que va a viajar la mayoría de las personas que vamos a viajar casi ni dormimos el fiat va para Estados Unidos mañana o para España o para China para cualquier país seguro que hoy en la noche o por hoy en la tarde a más de alguna persona le va a decir fiat que voy para Japón y verás y ándale él tiene gozo y casi ni duerme porque va para allá y se acuesta y está en cómodo y mira la hora y ya son las dos ya son las tres no, mejor me voy a bañar y voy a estar libre y voy a tratar de llegar ángel porque hay una motivación en su vida ahora se imagina la motivación el gozo que nosotros tenemos al saber que vamos al cielo yo no le digo que va a acostar a usted y va a decir ya son las tres no, dime el Señor pero se imagina que así si aquí fuera usted acostada y dijera ¿será que hoy va a venir el Señor? yo anhelo su venida porque es la vida eterna anhelo el rapto dice que va a sonar una trompeta y la vamos a oír nosotros y que usted se acueste y dice será hoy será mañana ¿cuánto anhelo en eso? y que va a ser precioso hermano hermano que suene que la pueda oír usted y es la reunión un chofar un cuerno sonando una trompeta la trompeta de Dios Dios mismo haciendo o sea que eso es el gozo pues que tenemos nosotros permanentemente en nuestra vida no son las cosas las cosas son buenas es bueno tener muchas riquezas porque no podemos despreciar la vida del Señor pero tampoco es esa la motivación de nosotros usted dice un amén Juan llamaba el discípulo amado por él mismo él dice el discípulo que su amado lo le ha hablado pero finalmente quiero leer eso un verso Neemías capítulo 8 no es el último tengo un verso más luego le dijo Neemías 8 10 ir comer grosura y beber vino dulce y enviar torsiones a los que no tienen nada los que no tienen nada preparado porque el día santo es al nuestro Señor no sentiste el caso porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza ya lo hemos hablado en un mensaje 12 13 4 5 que la defensa del cuerpo se fortalece el sistema inmunológico se fortalece cuando una persona vive alegre vive gozoso pero cuando vive triste preocupado y con miedo el sistema inmunológico se baja entonces ve como el Señor nos quiere mantener fuertes a través de su gozo a través de su presencia en nuestra vida y no las cosas yo le di testimonio como un Señor fue sanado de cáncer una tarde que le fue para él y su familia estaba orando pero hace unos años atrás yo venía con mi madre para para un lugar y de repente le dijo hijo hazme un favor ¿si? déjame aquí para mí eso fue un golpe de repente y yo le digo ¿por qué te tengo que dejar aquí? me dice ¿por qué aquí me quiero quedar? yo quedé viendo el lugar yo pude entender que algo estaba pasando con mi mamá porque no podía dejarla ahí y posteriormente pasaron los días y su conducta comenzó a cambiar hasta que la llevamos con un médico de edad bastante avanzada y un hombre con experiencia en su trabajo y nos dijo su mamá lo que tiene es tal ensayo progresivo le digo ¿qué podemos hacer para detener eso? me dice la ciencia no lo puede detener pero Dios si puede me dijo él y a mí me gustó yo consideré que Dios podía detenerlo entonces me fui tranquilo porque yo he visto milagros suceder cantidades yo he visto mujeres estériles para 10, 15 años estar a luz yo he visto gente ser sanada de cáncer de VIH SIDA de cualquier tipo de enfermedades y lo que me vino a la mente fue eso no es nada para Dios entonces me fui para la casa y dije voy a orar para mi mamá y oré para ella y le dije Señor tú puedes sonar el outsider de mi mamá continuó hasta el término de no reconocernos a nosotros sus hijos pero el gozo del Señor permanecía aún en mi corazón llegó un tiempo que mi mamá no conocía nada más y vivió así para muchos años pero cuando ella estaba bien yo recuerdo que mi padrastro agarraba la guitarra que Dios lo bendiga que está vivo todo y comenzaban a cantar con la guitarra alabanzas al Señor y aquellas alabanzas que quizás no las van a escuchar entonces yo me unía a la alabanza con ellos y le decía a mi mamá cantemos aquella alabanza ¿cuál fue el que decía ella? y si no estaba yo me dio el juego hacer algunas notas o voy a comentar y cantaba pero llegó el tiempo que mi mamá no me conocía y yo llegaba donde ella ya no le decía que cantáramos sino que cogía mi teléfono y buscaba aquellas alabanzas hasta que una de ellas era de mi hermana y yo decía salida la alabanza y ya salía y la ponía a la cabecera de mi mamá y me ponía a cantar yo la alabanza que cantábamos juntos entre tanto que ella tenía su mirada perdida así como pija para el cielo y sin ni quiera hacerle picleo que le llamamos nosotros sino que estaba completamente ida pero yo estaba adorando a Dios al lado de ella y estaba cantando las alabanzas que ella solía cantarle al Señor cuando estaba buena y que más de alguna oportunidad me invitaba a hacerlo pero mi corazón estaba limpio porque el gozo del Señor no es por lo que pueda recibir en esta tierra sino por lo que ya recibí que es la vida eterna sino por lo que ya tenemos que es la salvación y me gocé siempre que llegaba yo le hablaba como si ella estuviera buena y le decía María Cándida ahora aquí estamos vamos a cantarle al Señor y cantábamos y yo pensaba que eras una mujer de Dios que nos habló de Cristo nos incluyó en el camino del Señor y aunque nosotros no vinimos al Señor en el tiempo que ella esperaba se fue sabiendo que estaba con la vida eterna y yo estoy seguro que mi mamá está bien y la vida eterna por eso las cosas de la tierra se los digo de todo mi corazón no son mi motivación si me gusta pero mi motivación quiero que sea siempre en un momento Sadrach Mesach y Abenego Daniel capítulo 3 Daniel 3 17 solo estas cintas se las voy a referir Daniel 3 17 Sadrach Mesach y Abenego Ananías Misael y Azarías eran sus nombres que fueron cambiados posteriormente por Sadrach Mesach y Abenego en una condición de muerte una condición en la que tenían que doblar sus rodillas a una estatua para poder vivir se negaron a hacerlo porque su prioridad siempre fue Dios el gozo de su vida nunca fueron las cosas de la tierra y a mi me gusta la determinación de ellos ellos dijeron de aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y de tu mano rey nos librará pero miren el 18 yo no he leído cientos de besos para mi vida y si no o sea si Dios no nos libraba de esto a nosotros no nos importa lo que vamos a sufrir porque nos importa el mal o sea cualquier capricho que la iglesia pueda tener cualquier necesidad que usted crea que Dios no lo hizo siga adelante porque usted ya tiene vida eterna que más quiere no sabemos el día que vamos a partir de esta tierra pero si sabemos para donde vamos si sabemos lo que tenemos en Jesús estos hombres estaban bien claros estaban bien definidos que ese podía hacer el último día de su vida pero que no les importaba porque ellos vivían para Dios no vivían para las circunstancias o por las cosas de la tierra y ellos dijeron el Señor no puede librar y el Rey le dice aquí hay un horno calentado siete veces el mal de nuestro mal lo voy a meter a ustedes aquí allí seguro se van a quemar pero tienen una oportunidad solo tienen que doblar sus rodillas escuchen esto porque van a venir circunstancias en la vida que van a hacer que tus rodillas se doblen a ellas van a querer que tú te dobles a ellas y que tú digas no, no me queda di otra más que hacer esto ellos no dijeron eso ellos dijeron el Dios que tenemos nos puede librar de esto y de tu mano pero si no lo hace esta es la convicción pero si no lo hace sepa oh Rey que no serviremos a tu Dios y tampoco adoraremos a la estatua que has levantado esa es convicción de vida en Jesús donde no hay nada que te pueda doblar en el camino y permaneces ¿sabes qué? la Biblia dice que es un tipo deben de haber andado con gozo porque cuando el Rey vuelve a ver el horno no ve a aquellos hombres asustados sino que los ve que andan danzando adentro del horno o sea esos tipos estaban gozando en medio del fuego porque su motivo de salvar su motivo de vida era Dios es Jesús o sea si hay alguna cosa en tu vida que tú sientes que Dios no ha respondido sigue gozando el día que me llamaron que mi mamá se había ido no sé si al almorzar iba o ya había almorzado pero fue al medio día estaba listo al medio casi nunca yo recibo las noticias no que la describe ella por alguna razón mi teléfono está apagado en ese tiempo ¿cuál te pasa? me dice llamamos que tu mamá se vuelve digo pues vámonos ahorita y cuando la vi le dije al Señor estoy alegre póngase sobre su piel ¿sabe por qué? porque su vida y la mía le pertenecen a él somos de él y el motivo no es la comida no es el dinero no son las cosas el motivo del costo de mi vida se llama Jesús estaba tan gozoso con ganas de ir a la iglesia levanté sus manos al cielo y decía yo siquiera pudiéramos tener un buen tiempo para gozarnos con el Señor que se nos olvide cualquier cosa Padre te doy gracias no sé cuáles pueden ser las peticiones de tus hijos no sé cuánto tiempo hayan tenido que esperar por algo Señor pero lo que sí sé es que el gozo de ellos no depende de una respuesta tuya el gozo de ellos no depende de la solución a algún problema el gozo de ellos depende de su relación contigo Señor yo sé que esta mañana Señor con sus manos levantadas cenando levanta tu mano al cielo y abre ahí el silencio tu boca y dile al Señor el motivo de mi vida es tú y no las cosas levanta tu mano al cielo no quiere decir que las cosas no van a llegar el Señor 10 de Mateo 6 33 van a buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas van a ir las cosas no siguen pero el motivo de estar aquí es porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos yo quiero orar y agradecer tu vida si has estado pasando por alguna situación en la que no entiendes o en la que crees que Dios no ha estado ahí yo quiero decir que Él siempre ha estado ahí y Él siempre ha estado a tu favor a favor de tus hijos y Él siempre siempre tendrá cuidado de tu vida y si por alguna razón pediste salvo y no llegó o no ha llegado y dices no sé si llegará lo importante es que la vida eterna llegó hace ya raro y esa es la motivación más grande que podemos tener la fuerza más grande de nuestra vida es saber que estaremos una eternidad como Jesús que estaremos por una eternidad alegre gozoso y que allá no comeremos lo que comemos aquí allá comeremos que es su palabra Padre te damos gracias Señor bendecimos a cada uno de los que nos ven y nos oyen a través de la televisión hablamos esa paz tuya a sus hogares Señor ese gozo que se experimenta por tenerte aquí Señor por saber que tenemos un lugar seguro a tu lado y por saber que te tenemos a ti todo el tiempo gracias Señor porque creemos que esta semana Señor algo va a pasar entre tanto que nos gocemos entre tanto que te disfrutemos en todo tiempo Señor alza mis manos al cielo para bendecir toda la iglesia y para hablar tu paz a sus casas Señor en el nombre de Jesús esa paz tuya a sus hogares padres pudiendo disfrutar a sus hijos los esposos disfrutando a sus mujeres Señor los hijos disfrutando a sus padres disfrutamos todo lo que tú nos has dado Señor todo lo que tú has hecho en nuestra vida todo lo que has puesto a la mesa Señor con acción de gracia lo tomamos y bendecimos a las familias que nos siguen a través de la televisión a través de las redes sociales Señor yo sé que seguramente el motivo de ellos de su gozo también es tuyo y los bendigo por la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Amén Amén